Esta noche todavía tendremos lluvias de intensidad en aumento en la zona sur y para mañana jueves solo quedarán lluvias débiles y continuadas en el sur. La zona centro tendrá lluvias moderadas mañana con algunos chaparrones cortos y el grueso de las lluvias seguirá en la zona norte el jueves promediando los 80 milímetros. El cielo permanecerá cubierto en toda la provincia y las temperaturas se mantendrán templadas en torno a los 21 grados casi sin diferencias entre mínimas y máximas. Para el viernes los vientos soplarán del noroeste a la mañana y del sudoeste a la tarde. Las lluvias volverán a ser intensas en la zona sur todo el día y débiles y aisladas en zonas centro y norte. La nubosidad disminuirá a partir de la tarde y las lluvias irán finalizando para la noche. Las temperaturas tendrán un descenso continuo toda la jornada en zonas sur y centro partiendo de 20 grados a la mañana temprano para alcanzar los 16 grados en la zona sur, 14 grados en zona centro para la medianoche del viernes al sábado. Solo la zona norte mantendrá temperaturas templadas todo el día de entre 20 y 21 grados. Mejora el sábado desde temprano con cielos despejados, vientos del sudeste y una mañana muy fresca de 15 grados en zonas sur y norte y 14 grados en la zona centro. Pero el sol a pleno elevará rápidamente las temperaturas que alcanzarán marcas cálidas para la tarde con 24 y 25 grados de máxima. Las perspectivas para el domingo son de condiciones muy similares al sábado con un grado más en las temperaturas máximas. El lunes volverá el viento norte y el frente lluvioso retornará a la provincia con lluvias débiles en la zona sur y centro e intensas en la zona norte donde volverán a promediar de entre 80 y 100 milímetros entre el lunes y el martes. El resto de la próxima semana estará dominado por un intenso viento del sur que generará un marcado y prolongado descenso térmico en la provincia que puede traernos las primeras escarchas hacia fines de mes.